Caterin Ibargüen, deportista olímpica, ha encontrado una nueva forma de competir en la cocina cuando premia sus platos con medallas de oro, plata y bronce. Mi gente, yo le doy medalla de bronce a los postres porque de verdad que no me siento muy cómoda preparando postres ya que no soy muy dulcera, pero me voy a poner a entrenar muy bien porque esa medalla de bronce la vamos a llevar a otro nivel. Al igual que las olimpiadas, esta es una forma de desafiarse a sí misma y asegurarse de que cada plato sea el mejor. Medalla de plata le daría a las carnes rojas porque tengo mucho nervio, cómo sacarlas, no sé cuándo va a ser azul, cuándo va a ser término medio, así que eso me tiene muy nerviosa, pero ya me enseñaron una técnica, no sé qué hay que tocar aquí, pero les cuento que yo les decía, será que la mía es muy dura porque yo tengo músculos aquí, así que también no sé cómo me va a salir la carne. Pero sin duda tiene una preparación que supera sus expectativas, como su famoso arroz con mariscos, la comida de su región la hace sentir como una campeona. Y una medalla de oro le voy a dar porque me voy a preparar a todo lo que sea de mariscos, entonces lo voy a preparar muy bien para darle medalla de oro y para traerle mucho sazón a esta cocina. ¿Por qué? Porque soy de la zona de Orabá y nos caracterizamos por comer bien. Nos dimos cuenta de que en la cocina de esta deportista las medallas no solo son un premio, sino también una forma de recordar que cada plato es una oportunidad para mejorar y ganar con su sonrisa. Es que el pepino como que hace lo de la cebolla y me pone a llorar. No, no, no.